la paz de Dios quiero saludar en el nombre de Jesús a toda la amada iglesia hoy 18 de octubre de 2019 hace 60 años precisamente día de hoy llegó en una fecha como esta nuestro hermano miguel mariano peña misionero y primer pastor de la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús en el ecuador al celebrarse este aniversario sentimos una gratitud a Dios primero por todo lo que él nos ha dado en estos 60 años segundo queremos agradecer por la vida de cada ministro durante estos 60 años muchos terminaron la carrera ya están esperando nada más el sonido de la final trompeta y para todos los pastores que estamos en el servicio activo del señor en la iglesia evangélica apostólica del nombre Jesús en ecuador y en todos los 20 países donde hacemos presencia parte de la honorable junta administrativa queremos enviarles un saludo muy especial en el nombre de Jesús y animarles para que sigan viendo al señor con todo el corazón con integridad con toda la gratitud ser ser pastor es un milagro de Dios ser pastor es producto del llamamiento divino dice la palabra del señor que los que enseñan la verdad deben ser tenidos en grande estima y la iglesia evangélica apostólica el nombre Jesús cada uno de los miembros de esta hermosa iglesia es un pueblo muy agradecido un pueblo que siempre ora por nosotros siempre está dispuesto a obedecer a Dios y la palabra de Dios por medio de los siervos un abrazo para cada pastor para su esposa y su familia que también son parte de este santo ministerio gracias por sus vidas tengan siempre la confianza plena que el que nos llamó es el que nos sostiene y nos guarda y ya está preparada la corona incorruptible por el príncipe de los pastores nuestro señor Jesucristo un abrazo para todos en este día 18 de octubre el aniversario de la Ian Jesús y el día del pastor apostólico que Dios les bendiga grandemente el día del pastor apostólico que Dios les bendiga grandemente